Este ritmo de mi cuba tiene sabor tropical Sabe a piña, sabe a caña, no hay quien lo pueda igualar Cuando suenan los tambores, hacen la tierra temblar Baila el flaco, baila el gordo, no hay quien se pueda aguantar Oye, suenan los tambores, como voy a guarachar Suenan los tambores, óyelo sonar Mañana voy pa' la trocha, como yo voy a arrollar Suenan los tambores, óyelo sonar Y cuando en Martí lo toquen, también yo voy a rubiar Suenan los tambores, óyelo sonar Suenan los tambores, óyelo sonar Suenan los tambores, óyelo sonar Tambor, tambor pa' guarachar Suenan los tambores, óyelo sonar Suenan los tambores, óyelo sonar Suenan los tambores, óyelo sonar Tampo, tambor, 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 tambor ya La trocha